Si queremos tener dinero este año en San Juan, más vale que comamos caracoles. ¿Y sabéis dónde los hacen muy buenos? En Barla Bodega. Y para acompañar esos caracoles, qué mejor que carnes a la brasa, tapas, quesos de colores y mucha variedad. Para disfrutar de San Juan, una buena elección, Barla Bodega. Gracias Yolanda. Yo también os recomiendo La Bodega, un lugar perfecto para degustar sus buenas tapas. Hoy nos hemos acercado a la ciudad deportiva Santa María. Estamos ahora mismo en las pistas de atletismo que recientemente ha finalizado el Ayuntamiento de Alcárez. Aquí, mañana sábado, a partir de las 6, el Tarragamías va a realizar una actividad deportiva. Nos encontramos con Javier Sanz. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, una pista de atletismo que vais a realizar casi casi el estreno oficial, ¿no? Mañana sábado. Pues sí. Mañana sábado vamos a hacer unas pequeñas olimpiadas entre padres y niños. Y organizamos pues relevos, 100 metros, 80, marcha, peso, bueno, longitud, un poco de todo. Un poquito de todo. Bueno, ¿cuántas personas van a poder participar en esta actividad? ¿O tenéis previsto que participe en esta actividad? Pues ahora hay unos 50 apuntados, pero vamos, el mismo día, una hora antes, se puede apuntar cualquiera. Va a ser casi casi la gran fiesta, ¿no?, del atletismo alcañizano. Sí, yo creo que. Un año donde hemos tenido el Campo de España de la 10K y tenemos la posibilidad de tener estas instalaciones. Este año ha sido una temporada espectacular para nosotros y vamos, mañana realizaremos una especie de olimpiadas y un poco de juego divertido, un poco de todo, para que la gente empiece a conocer lo que es la pista de atletismo. Bueno, pues Javier Sanz, muchísimas gracias, que disfrutes de la jornada. Bueno, gracias. Gracias. Y este fin de semana el fútbol también es protagonista. Primero con la reunión de Peñas Madridistas de Aragón que va a tener lugar mañana sábado en Andorra. También el alcañiz infantil, que los tenemos entrenando detrás de nosotros, va a disputar el partido de vuelta de ascenso a División de Honor. Y en Caspe se va a celebrar la Maratón de Fútbol Sala para Promesas. Pero tenemos más deporte para este fin de semana. En Albarate se va a disfrutar el quinto tramo de tierra de automovilismo. En Caspe, en Aguas del Mar de Aragón, tenemos Campeonato de Aragón de Vela. Y para los amantes de las carreras de montaña, la cita es en Oliete con el trail Cueva Foradada. Bueno amigos, pues esto es todo. Tan solo desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Ahora que llega el buen tiempo, disfruta de la terraza en Barla Bodega. Con estas vistas y una buena tapa de caracoles. ¡Gracias!